7 personas muertas fue el saldo de un accidente registrado la tarde de este domingo en la autopista siglo 21 el siniestro en el que no hubo sobrevivientes fue en el kilómetro 68 del tramo Pátzcuaro Uruapano donde se impactaron dos vehículos un Volkswagen Jetta verde con placas de circulación PFS 67 9Y de Michoacán y una camioneta Chevrolet Pickup blanca con placas de circulación X40 977 de Coahuila la circulación vehicular se vio interrumpida y se estuvo en espera de servicios periciales con imágenes e información de Julio César Aguirre Agencia Cuadratin Grupo de Oro presentó